Entrevista Bueno, en realidad no se entiende. Hay una serie de factores. La extradición es para delitos comunes. Extradición significa traer. Tiene la expresión tradicio. Y el asilo es para perseguidos políticos. En esto, que parece, digamos, una telenovela, resulta que se presume que le han concedido el asilo territorial al expresidente Correa. Y que al haberse conocido de esto, se ha iniciado un proceso de extradición. Como usted entenderá, esto toca lo uno con lo otro. Y habrían una serie de preguntas. ¿Cómo es posible de haberse dado el asilo territorial que el canciller no haya conocido de esto? Y la otra pregunta es, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte haya demorado tanto iniciar el proceso de extradición? Entonces, estas preguntas deben de contestarlas los funcionarios que están encargados, porque deben de responder por esta situación. Bueno, si un país entrega o otorga, perdón, el asilo territorial a una persona, eso inmediatamente es comunicado a cancillería de un país. En este caso, el canciller de nuestro país debió conocer el tema. Sí, Javier, y si no se lo comunicó, me imagino yo que la embajada del Ecuador en Bélgica debió de haber estado, digamos, informándose de esta situación. Hace más de un año ya se estaba diciendo que se podía dar el asilo al señor Correa o que el señor Correa podría solicitar la nacionalidad porque su esposa es belga. Entonces, me imagino yo que el canciller habrá dado órdenes, disposiciones a la embajada del Ecuador en Bélgica para que averigüe qué está pasando. Pero yo no entiendo en realidad qué es lo que ha ocurrido. Jurídicamente es una lectura que ni el mínimo ecuatoriano que no pueda o que entienda poco de juridicidad no termina de entender, porque esto no hay que ser un experto en leyes para decir cómo puede pedirse un asilo si es que hay un asilo, cómo puede pedirse una extradición si es que hay un asilo. O sea, es una pregunta elemental básica que cualquier ciudadano se la puede hacer. Así es, así es. Usted tiene toda la razón. Es que de hecho lo van a negar porque la extradición es para delitos comunes y el asilo es para delitos políticos. Es decir, si Bélgica le concedió y habría que ver si es verdad el asilo del señor Correa, el pedido de extradición está de más, porque en teoría se lo puede pedir, pero en la práctica se lo va a negar. Es tan sencillo y clara la juridicidad en ese sentido. ¿Acaso nos quieren ver la cara, doctor? Me parece que esto es un culebrón, una telenovela, pero necesita una explicación para todo el país qué es lo que está sucediendo, cómo no se enteraron del asilo y por qué se esperó tanto, Javier, para pedir la extradición. Esto es algo que debe de explicarse. ¿No se enteraron o no quisieron enterarse? ¿Ah, sí? Eso sería. O no quisieron enterarse o no se enteraron, pero alguna explicación hay que darle al pueblo ecuatoriano que mira, mirado, cómo aquí todo sale al revés. Ahora, todo este manejo diplomático, jurídico, porque en ese sentido van estos temas, ¿el Ecuador queda mal parado, doctor? Pero definitivamente. Es decir, si hay una sentencia condenatoria y un país como Bélgica le concede al señor Correa el asilo territorial, la imagen del Ecuador de la función judicial queda muy mal. Es decir, queda de que aquí hay una inseguridad terrible o que las cosas se hacen muy mal. Además, aprovecho para decir que la mayoría de los tratados de extradición son muy antiguos. El mismo tratado con Bélgica, el tratado con los Estados Unidos, y que deberían, pues, suscribirse nuevos tratados de extradición para poder ser viable esta institución. Todo este tema jurídico, doctor, cuando uno comienza a analizarlo desde el punto de vista, obvio, jurídicamente hablando, uno se pregunta, ¿este país ha perdido tiempo? ¿Este país ha perdido los recursos? ¿Este país ha generado incertidumbre en temas tan, pero tan delicados que han generado problemas a nivel de la corrupción y que muchos están fuera del país o han fugado de la justicia y no se hace nada? Mire, yo concuerdo totalmente con usted. Mire, la mayoría de las personas que han cometido, digamos, actos de corrupción peculado están en los Estados Unidos y el tratado de extradición es sumamente antiguo, pero no se negocia un nuevo tratado de extradición. Aquí las personas que han cometido delitos, actos de corrupción, han sido sancionadas por la embajada americana, quitándole las visas, pero la justicia no dice nada. Entonces esto, lamentablemente, es terrible, el ejemplo es terrible para el ciudadano común, que es trabajador, que es honesto y que quiere un cambio en el país. Doctora Estarella, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. Muchas gracias. Gracias el doctor Carlos Estarella, analista internacional a propósito de este tema.